Yo, les voy a enseñar cómo hicimos el track The Beach con el buen Cam Yo, pues bienvenidos Les vamos a enseñar track por track The Beach que es el primer sencillo de mi primer álbum Nick Bueno, básicamente esta canción la escribimos con Nicole Cisniago y con Saibu Un beso para los dos Ya luego vine con Cam para que tukeáramos la producción Y esto es lo que quedó Primero drum and bass Drums Drums Mira acá, en esta suya la parte El kit lo tenemos doblado con un motor Como pueden ver acá Suena bien perro Esta rola obviamente tiene base West Coast Y es super hip hopper Es lo que se estaba intentando buscar Claro que la cultura del coche es algo muy importante ahí Yo quería ir en mi coche así Como si fuera en un coche con unas suspensiones perras Entonces es mucho la de mis por eso El bass El bass es importantísimo en esta canción Tiene diferentes bajos Vamos a meter todo En diferentes partes Los coros son diferentes en esta rola Uno está muchísimo más orgánico Se podría decir Hip hop West Coast Y ya luego se va un poquito algo más denso Va, solo los drums Apenas que tenemos Y eso sí. Y el bajo del coro lo tenemos doblado con una ira, también bien corto. Vámonos, héroes. Estos samples son lo máximo. Troncetitas, unos buenos chords. Está subido y el hip hopper noventero. Eso es todo, ¿no? O sea, también tenemos este día de que sonará un poco como San Andreas Vibes. Como la música del juego de Grand Theft Auto. Como el risercito que hay entre el coro. Ahora está la alarma que metimos. Gangsta. Ah, claro. Eso está cool porque aparte también le pedí a Nacho, que es el mixer, saludos, Nacho te amamos. Que ese fuera como muy in your face, como que sentirás una serpiente que te ataca. Y es bien perro el sonido porque es literal un caballo. Y caballo. Sí. Con un filtro y un montón de como delay, distorsión y un filtro que se abre. Sí. Y todo eso salió porque en una referencia encontramos un sonido parecido y justo Cam dijo, es que siempre me ha sentido que suena como un caballo. Entonces, literal, hicimos un caballo. Ya no intentamos hacer el sonido como digital, como wey, suena caballo. Y he estado doblado con este cintetareno. Yeah, buddy. Uncoyable. 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 Y como que suena para mi un poco despectivo. Y para mi esta letra ya así es justo darle la vuelta y decir como, wey, yeah, I'm a bitch. Pero como que, ¿qué significa de verdad para mi la palabra bitch. Para mi es poder y es actitud y es ser jefa. Y mamá, tú si eres vedeta amiga, entonces, aquí tenías que estar para recordarnos que saquemos Vamos desde el final del personal ¿Podemos apreciar a ese perra, por favor? ¿Podemos hacerle un loop? Una más Bueno, la diferencia entre el coro 1 y el coro 2 es evidente Vamos a explicarles cómo hicimos esa diferencia Básicamente yo creo que es el bass El otro bajo está un poquito retrasado Tiene un poco más de groove Y este no tanto, pero siento que tiene más fuerza O sea, como que está más hip hop moderno Digámoslo así Sí, tiene un nadobeat bien punchy, bien en tu cara Ahí va También hicimos unos chops diferentes Que son como esas distorsiones así medio gangsters Que también están mezcladas así como paneadas Para que te dé la locura Porque ser perra también es volverte un poco loquita a veces Entonces tenemos que representar eso Sí es Ahí va Y ahí me encanta cuando metemos igual los ampas de los horns Porque también tienen como un layback, ¿no? Sí Y le dan un groove Y le dan un groove el Y aquí ya por fin tiro unas barras barras yo creo Es de mis primeras canciones donde tiro barras barras que saco Ah bueno, en radar también Pero Bueno Sí, pero este es otro tipo de barra, ¿no? Sí Arrumpiste, Nicky Yeah, thank you Y de letra, bueno, pues la letra de esta rola Pues ya como les dije es como la reinterpretación de la palabra bitch Sí, o sea, no necesariamente sigue el arquetipo femenino Esta canción, que es una canción basada en algo femenino, ¿no? En una emperatriz Para mí era enseñar lo que para mí representa la feminidad Porque considero que nunca he encontrado un espacio dentro del que la gente piensa que es girly A lo mejor en muchas cosas de mi vida Pero considero que yo solamente por existir y por ser mujer, pues soy femenina, ¿no? Entonces era como de justo hay cosas que no se ven como muy femeninas Y las puse en la rola Y también como que darme ese poder de que Pues güey, yo no soy una musa, ¿sabes? Solamente, o podría ser musa, pero pues soy la artista O sea, como que las mujeres también están atrás de crear cosas Y levantar proyectos, de hacer trabajo duro No necesariamente ser delicada y suave Y por esa canción, por eso esta canción no quería que fuera delicada y suave Quería que fuera con punch, con grip, con flow Que son una de las mejores cosas que no se asociarían comúnmente con ser femenino Entonces, that's basically it Parece que mi mamá, que es el slowdown del primer precoro Que literalmente venimos acá O sea, como... Súper arriba Perra Literal atrasamos el tempo para que se sintiera como el... Si soy una pichita... Y como que rebota más el coro cuando cae Y queremos como que sintieras esto, ¿no? Como que este grupo para atrás Y para lograrlo si necesitamos un espacito para que... Uff, sintieras como una caídita Sí So bien, también algo que me gusta al final son los chops vocales Ta-da, ta-da-da, wey Boom, 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 wey Todos esos Let me sensei Los saqué obviamente de mi rap Los hicimos... Literal aquí están tocados Con midi Los tocamos con ese pianillo de acá Y... ¿se ve? No, es eso No, es mi silla lo tapa Aquí, detrás de la malla de la silla Pero está cool Creemos que tenía flow También me gusta que eso está muy vogueable Sobre todo al final Que también es I love the voguing I think it's feminine Y me gusta que está Voy perra Esa parte Ahí va Ha, 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 perra Y New York a Marcos ahí. Ah, basically that's it. Me encanta esa parte, la trompetita igual. Esa la puso el Saibon, me acuerdo. Y cuando la puso me encantó, me encantó. Sí, está perrísima. Suena vente, charlave. Tiene flow. Sí, tiene mucho flow. Suena medio gangsta. Sí. Chops como, mira, jalamos literal el archivo de tu lead voice. Lo metimos al sampler de QS. Lo chopeamos en las transientes. Y Nyx aquí lo tocó muy cabrón. Entre los dos. O sea, tiramos varias takes y ya de ahí nos dimos cuenta que no necesariamente nuestro flow tocado era el mejor. Entonces ya fue mental y empezamos a recrear nuestras melodías cátedras. Aquí hay cinco takes de Chops. Exacto. Pero estuvo divertido. Ahí tienes que saberlo. ¿Sale a la primera, cierto? A la primera. Yo lo tengo así. One take. Les voy a enseñar el comp de voz para que vean la realidad del comp de voz de la música. Me encantaría decirles que esto es one take y quedó así, pero no. Lo grabé 300 veces. Lo grabé durante nueve meses. Bueno, esta no tanto, pero este álbum en general. Wey, empezamos a grabar las voces hace un año. Y creo que... No, y no creo. Todavía no acabamos, pero ahí vamos. Pero ¿para qué va el comp? O sea, para los que no sepan, un comp básicamente es un Frankenstein. De todas las tomas de voz que hiciste, hace cuenta, puedes hacer 20 tomas. Y de ahí vas escuchando parte por parte y vas haciendo así un Frankenstein para hacer una toma perfecta, ¿no? Pero es mentira. Pero bueno, así es la música hoy en día. Se exige exigencia. Se exige exigencia. Sí. Colors 2023. Exacto. Pero bueno, si quieren verme cantar la one take, vayan a mis shows. Vayan a mis shows. Ahí sí no hay más que una take. Pero se hace lo mejor que sepa. Efectivamente, aquí está el comp. Como pueden ver, es un arcoiris de amor. Ahí se puede observar. Algo fun que les puedo contar de hacer el comp es que... Bueno, Camilo es daltónico y yo estoy ciega de lejos. Entonces, aquí teníamos unos puntos de diferencia porque yo le decía de la toma, cuál era la toma que me gustaba por color. Él lo diferenciaba en los colores y él me decía por número y yo no veo los números. Entonces, tuvimos que trabajar nuestras diferencias y nuestros defectos corporales para poder armar este comp. Así que aprecienlo. Fue un reto de comunicación de equipo, definitivamente. Estuvo duro. Y les tengo que decir que este es el proceso que yo detesto. Hay que mostrarles. Vean esto. Vean la cantidad de tomas que hay. Esto es por secciones. Entonces, vamos grabando tipo verso, luego precoro. Aquí se metió, luego el coro. Para tenerlo más tight. O sea, también grabamos tomas completas porque a mí me encanta el flow de la toma completa. Pero como soy una maldita obsesiva, soy virgo. O sea, mi Virgo Park y Cam y yo tenemos la misma carta astral, güey. Like, what the heck. Sí, eso está cabrón. Entonces, tenemos una manera obsesiva de hacer las cosas. Creo que a Camilo le ganó con la obsesividad de las voces. La verdad. Esos son los takes que grabamos y de ahí sacamos. We're making it. Este hermoso Frankenstein de todos los takes. Those are Frankenstein. Y bueno, ahí pueden ver los bellos colores. Mira, las que son del mismo color son de la misma toma. Y qué bueno que tuve el flow durante más de un verso. Pero bueno, ahí los pueden ver. Hay comps más duros, pero bueno, hasta las respiraciones están pensadas. Pero bueno, todo eso es para que tengan un gran flow. Y ya, básicamente eso. Eso es Bitch. Gracias por acompañarnos en este Behind the Track, el primero del álbum. Espero que les guste. Dejen sus comentarios aquí abajo de qué opinan de la rola. Los queremos mucho. Eso es Bitch. Saludos, Nurka Marcos. Te amamos. Gracias, Nurka, por prestarnos tu voz sin prestarnos la... Te amamos. Te amo. Te amo. Te amo. Oh, shit. Oh, y está el diablo. Y quedó este wey en el centro. Dios.